como siempre me da mucho gusto saludarlos oigan ya estamos llegando a este martes 19 de julio momento de actualizarnos un poco acerca de lo que va a suceder en el estado del tiempo el pronóstico de ayer se cumplió les comentaba que el servicio meteorológico nacional justo indicaba que iba a haber precipitaciones fuertes en el estado de Sinaloa así las vivimos por la tarde por supuesto en diversos municipios el día de hoy el pronóstico continúa apuntando a que va a haber lluvias fuertes e inclusive con tendencia granizada no solamente en Sinaloa sino también en Durango parte de Chihuahua Sonora Nayarit y algunas regiones de Jalisco la buena noticia del día de hoy es que Estel el que era huracán categoría uno hace más a la región sureste de la República Mexicana la península de Yucatán en donde se prevé puedan ocurrir precipitaciones de igual manera el día de hoy vean así comenzamos el día por supuesto con algunas pues nubes con nublados parciales en la zona sur de la República Mexicana temperaturas máximas de 36 grados centígrados en Mérida bastante humedad Villahermosa con 35 grados Tuxla con 33 como máxima y Jalapa estará llegando a los 25 el Valle de México como se los mencionaba pues vean tiene también intervalos de nubosidad la mañana del día de hoy estarán alcanzando en el caso de la Ciudad de México 25 grados Puebla alcanzará los 27 Querétaro los 30 y Guadalajara los 29 grados centígrados también en el transcurso del día de hoy y bueno la zona norte importante mencionarlo para Monterrey cielos totalmente despejados con temperaturas elevadas de 38 grados calor el que hace en Juárez y Hermosillo 40 grados centígrados en el caso de Juárez estarán llegando a esta temperatura Hermosillo a los 38 intervalos de nubosidad probabilidad de precipitaciones sobre todo en la región de Sonora como ya se los había mencionado parte de Chihuahua Durango Sinaloa esto es bien importante tenerlo en cuenta pues porque seguramente más tarde se traducirán algunas precipitaciones y en cuanto a temperaturas en Sinaloa las máximas nuevamente estarán alcanzando los 36 grados hoy se espera que los lugares más calientes sean Mocorito y también Culiacán como ustedes pueden ver Guasave los Mochis Choix y Badiraguato estarán alcanzando 35 grados centígrados el norte continúa teniendo pues temperaturas más elevadas que el sur San Ignacio presentará 34 grados Concordia 33 Mazatlán con 32 intervalos de nubosidad también en todo el territorio Sinaloa en el transcurso del día y bien se los decía les recuerdo el servicio meteorológico nacional por lo menos hasta esta mañana indicaba que habrá lluvias algunas inclusive con tendencia granizadas quizá en las zonas serranas pero lluvias están pronosticadas el día de hoy para nuestro estado así que ahí está la información del estado del tiempo como siempre muchas gracias por estar pendiente de la evolución de todo lo que sucede en este ámbito verdad y es momento por supuesto también de darles pues una recomendación y es que este verano si quieren volar a sus destinos favoritos viajen en julio y agosto del 2022 láncense a la playita y descubran a la paz o los cabos o enamórense de Guadalajara y su gastronomía y es que volar no tiene por qué ser complicado por eso en viva renovamos la experiencia de viajar acompañándote en todo momento para que llevas las increíbles aventuras de la forma más fácil y sencilla escápate de la rutina para conocer increíbles y nuevos destinos con viva solo déjate volar así que compren viva aerobús punto com y también por supuesto recuerda que todo esto es gracias a viva aerobús después de esta información les agradezco nuevamente que estén con nosotros continuamos con más en las noticias